Tú me diste alas para volar Cuando ni siquiera podía respirar Te me apareciste en la tempestad Un lugar que nunca nadie pudo hallar Solo tu amor y tu poder Hicieron realidad lo que busqué Eres todo para mí, eres mi razón Ya no quiero estar sin ti, vivo por tu amor Eres todo para mí, eres mi razón Ya no quiero estar sin ti, vivo Por tu amor Contigo adelante yo seguiré Voy seguro en el camino que tomé No hay montaña que no pueda subir Tengo mi esperanza puesta solo en ti Solo tu amor y tu poder Hicieron realidad lo que busqué Eres todo para mí, eres mi razón Eres todo para mí, eres mi razón Ya no quiero estar sin ti, vivo por tu amor Ya no quiero estar sin ti, vivo por tu amor Ya no quiero estar sin ti, vivo por tu amor Ya no quiero estar sin ti, vivo por tu amor